A continuación, en exclusiva, conoceremos el testimonio y el perfil psicológico de Catire, el líder de la sangrienta banda Los Malditos del Tren de Aragua, capturados el fin de semana pasado en Lima Norte. ¿Tienes fuerzas matados? Claro. ¿En venganza por tu hermano? Claro. Eso es mal, André. Belicoso, egocéntrico y desenfrenado. ¿Qué mal, André? Es el aspa más huevo. Así es Edison Agustín Barrera, alias Catire, uno de los cinco delincuentes que fue detenido en el patio de comidas de Plaza Norte el pasado 3 de agosto, momentos antes de llevar a cabo el atraco a una entidad bancaria. Solo tiene 23 años y ya pesan sobre su cabeza seis muertes. La primera vez que mató a alguien tenía 14 años, cuando asesinó a Dieguito, el hombre que le arrebató la vida a su hermano. Independiente, pendiente, por los metidos. ¡No me puedo! ¿Cómo se llama? Es Edison Agustín Barrera. ¿Cuándo ingresaste al Perú? Hace un mes y medio. ¿Exactamente? ¿En qué mes? Hace un mes y medio, en el mes de junio. ¿Por dónde ingresaste? Con el Ecuador, Ecuador, Perú. ¿De forma legal? Sí. ¿Con qué nombre? Con el de Edison. ¿Otro nombre? Sí. ¿Con documentos? ¿Cómo? ¿Documentos pacificados? Sí. ¿Dónde lo pacificaron? En Venezuela. ¿También? Sí. ¿Por qué tienes captura en Venezuela? Por homicidio. ¿A quién mataste? Unos problemas míos. ¿A quién? ¿A quién mataste? Bueno, problemas míos, Pe. ¿Pero qué problemas? ¿Por qué? Problemas malandros como yo, igual así también malandros. ¿Lo mataste? Ya todo el mundo mata, los policías, todo el mundo mata. ¿Y por eso has matado? Claro. ¿En venganza por tu hermano? Claro. ¿Tu hermano era malandro? Sí. ¿También tu hermano era malandro? No, no. Era sano. Edison Barrera nació sin padres, nunca lo conoció y jamás tuvo intención de hacerlo. Se crió con su madre y sus cuatro hermanos. Ella siempre estaba ausente porque tenía un negocio de comida. Su única referencia paternal fue su tío, quien también lo dejó a los 11 años. Según el informe psicológico policial, tuvo una crianza permisiva y negligente. Le gusta tener el control de la situación, recurriendo a la confrontación y seducción para obtener lo que desea. Y busca asegurar sus límites mediante la crueldad, que se caracteriza por su absoluta frialdad y deseo intenso de venganza. Este personaje que aparece en fotos con armas de fuego y sosteniendo las cabezas de sus víctimas como si fuesen un trofeo, ha sido integrante de bandas dedicadas al secuestro, asesinato y extorsión desde adolescente. Estuvo preso a los 14 años y tras fugarse volvió a ser detenido a los 18, donde pasó dos años tras las rejas por homicidio. En Venezuela nunca trabajó, pues su madre lo mantenía. Llegó a Lima hace un mes y medio y tras ser capturado en su testimonio policial, declara que eran policías los que me detuvieron. Si hubiera tenido las armas en mi poder, yo habría disparado. Es un personaje que puede actuar de forma impulsiva y descargar sus frustraciones mediante ataques brutales, cargados de odio y de un desafío destructivo hacia los demás. ¿Qué más quieres que te deporte o quieres quedarte en Perú? Claro que me deporte, quiero ir para Venezuela.